La Cabeza La moneda protege a los que pueden morder Lo que no existe tiende a permitir lo que ves Una sola careta para pedir perdón Y otra más en la hoguera para decirte no Cabecitas de un diván que no puede acomodar Tanto vuelo y tanta sal derrapando en la ciudad Cabecitas de cajón procurándose otro dios Refregando su ritual Todo vuelve a comenzar Hoy la fe que te salva no vino a tu rincón La ranura del pecho se atascó de dolor Lo que queda está lejos de alcanzar la verdad Solo quien toca a fondo sabe su identidad Cabecita de un diván que no puede acomodar Tanto vuelo y tanta sal derrapando en la ciudad Cabecita de cajón consumiendo de otro dios Refregando su ritual Todo vuelve a comenzar Cabecita de un diván que no puede acomodar Cabecita que se van Cabecita que se van persiguiendo otro ritual Tanto palo sin curar Vueltas que nunca se van Cabecita del montón Degeneran el dolor Fanatismo y soledad Buenas formas de gritar Cabecita de un diván Derrapando en la ciudad Cabecita de cajón Tanto palo sin curar Cabecita del montón Percibiendo otro ritual Cabecita que se va Fanatismo y soledad Buenas formas de gritar Formas de gritar Subtitulado por Jnkoil